Wilson Ruiz la sopulla al presidente Petro. Deje de instrumentalizar a su hija por defender a su esposa de reclamos sociales válidos. Además, el ex ministro de justicia puso en su sitio al pacto histórico. El video que ronda en las redes sociales donde se ve a la familia del presidente Gustavo Petro en un parque de la Florida en el cual el mandatario colombiano denunció que su hija menor Antonella fue acusada. Sigue generando de qué hablar. En este caso, el ex ministro de justicia, Wilson Ruiz, lanzó un fuerte abrazo al jefe de estado, señalando que está instrumentalizando a su hija por defender a su esposa de reclamos sociales válidos. Deje de instrumentalizar a su hija por defender a su esposa de reclamos sociales válidos, justos y respetuosos que le hacen los colombianos. Y la Fiscalía General de la Nación carece de competencia no solo por una ausencia del delito, sino también debido a que el caso se presentó en otro país. «Invito a que canalice sus llamados a la justicia para situaciones más significativas, como combatir la delincuencia», Posteo Ruiz. Y avanzó con otros mensajes. «Honorable senador, permítame recordarle que acusarme infundadamente de respaldar el acoso a menores constituye un delito de incuria y calumnia, como lo expresa la Corte Suprema de Justicia». Sala penal frente a estas conductas en sentencia SP 111.43.2016 La mencionada dama no incurre en transgresión alguna. Por el contrario, evita cualquier interacción con la menor de edad. Por ende, carece de fundamento la negación de comisión delictiva. Lo que se aprecia claramente en el video es a una ciudadana colombiana expresando su desacuerdo sin recurrir a insultos, amenazas ni violencia hacia una figura pública como la primera dama, quien también hace uso de recursos públicos. Este post en particular fue una respuesta a una crítica que le lanzó el senador Wilson Arias por las críticas que enfocó a Petro. Un ex ministro de justicia, ex magistrado y padre apoyando el acoso del que fue víctima una niña de 15 años. Los padres de la patria, las que antes publicó el congresista Arias. Pero Ruiz no se paró allí, ya que también puso en su sitio a Sandra Ramírez de SPAR, congresista. Repudió cualquier ataque a menores, pero es crucial evitar la falsa narrativa de victimización, ya que los hechos no respaldan un hostigamiento. Le recuerdo que el mensaje indolente que se le envió al país con respecto al abuso de menores lo hicieron las extintas FARC al cometer todos los crímenes posibles de lesa humanidad en contra de nuestros niños, de los cuales muchos de ellos siguen impunes. Dejó claro Wilson Ruiz. Ramírez señaló en el mensaje, ex ministro, ¿qué mensaje tan indolente le envía usted al país? El hostigamiento al que han sometido Antonella, hija menor del presidente, puede ser minimizado y mucho menos normalizado. Han sido justamente esos discursos en los que promueven el odio. Ramírez señaló en el mensaje, ex ministro, ¿qué mensaje tan indolente le envía usted al